Andrés, 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 And Obrador, queremos apoyo para el rescate de la laguna. ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Una foto! ¡Nada más una foto! ¡Nos necesitamos su apoyo, señor presidente! ¡Presidente! ¡Yo le pido una foto! ¡Nada más le pido una foto! ¡Lo quiero conocer personas! ¡Presidente! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Señor presidente! ¡Nos necesitamos! ¡Una foto! ¡Lo quiero conocer! ¡Presidente! ¡Dame la mano! ¡Presidente! ¡Lo quiero conocer nada más! ¡Aminores! ¡Me grabaron! ¡Lo borran los uno! ¡No! 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 ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Aca una foto! ¡No lo borré ya! ¡Lo quiero conocer! ¡Presidente! ¡Aca una foto! ¡Presidente! ¡Aca una foto! ¡Aca en la mano! ¡Aca nada más una! ¡Simplemente le pido una foto! Señor presidente, pedimos tu apoyo. Déjame entrar, déjame entrar. Sí hombre, sí hombre. Se lo voy a callar, ándale, pasa a ti. Pasa a ti. ¡Es un honor de estar con Obrador! Se lo voy a callar. Gracias. Gracias.